Muy buenas tardes amigos televidentes de Telefuturo Deportes, el programa de la preferencia de todos ustedes a nivel deportivo, a nivel nacional y también por las redes sociales. Señores vamos a comenzar con una noticia no agradable para todos los que estamos aquí presentes, lamentablemente hace en horas de la mañana perdimos un buen amigo, una persona que según el sondeo que pude hacer aquí nunca tuvo un trato de inconvenientes con ninguno de nosotros. De una u otra forma laboramos juntos ya sea en la transmisión de los juegos de béisbol invernal, en ocasiones en el extranjero cuando estuvimos cubriendo actividades a nivel deportiva. Los muchachos tuvieron la oportunidad de ser compañero de un gran amigo. Estoy hablando del camarógrafo Ramón Abreu, conocido por muchos de ustedes La Brocha, tenemos imagen de él, para el que no lo conoce pueda documentarse porque por el apodo, por el mote era que nosotros no comunicábamos, que es La Brocha. La Brocha, lamentablemente murió de un derrame cerebral en horas de la mañana y paz a su alma. Fue una persona que pasó por nuestras vidas llenando un cometido de buen compañero, de excelente persona, agradable, siempre un sí, que eso sí hace falta en esta época. Que una gente con disposición de ayudar al otro y siempre está ahí presente. Muchísimas gracias a los muchachos de Control de Cámara por hacernos este trabajo. Más adelante a la 1 y 30 de la tarde, Noticias 23, primera emisión con Yudisa Jiménez, van a tener los detalles de su muerte. Lamentablemente perdimos un gran amigo, un gran profesional, un gran compañero, pero nada. Tenemos que seguir dando la información en cuanto a deportes se refiere a todos los amigos televidentes de Telefuturo Deportes. Filiberto, vamos a tener el guión en la mano y vamos a colocar los números telefónicos para que las personas, el Filiberto, el guión, para que las personas tengan a colación con nosotros lo que son, la pregunta que vamos a dejar en el aire para ver si le interesa que Cuba siga participando en una próxima serie del Caribe, entiéndase, el próximo año, estamos hablando en febrero del 2015 en Puerto Rico en el Estadio Girambirto. Sigue siendo la insistencia a la Confederación del Béisbol del Caribe para que Cuba permanezca en la serie del Caribe. A ver, colocando los números telefónicos al fondo de su pantalla, si el fanático en sentido general le interesaría, por lo menos República Dominicana, que permanezca Cuba en la serie del Caribe. Vámonos con la pizarra que colocaron los muchachos, gracias, antemano. Vamos a colocar la pizarra de cómo está la situación de lo que es la serie del Caribe. Venezuela en el primer lugar, Venezuela que derrotó a nuestro país en el día de ayer dos vueltas por una, el equipo de México en segundo, que tiene marca de 2 y 1, República Dominicana con 1 y 2, Puerto Rico con 1 y 2 y Cuba, que le ganó precisamente a Puerto Rico en primera hora ayer, tiene marca de 1 y 3. Ya Cuba terminó sus compromisos de lo que es la vuelta regular de la serie del Caribe. Vamos a explicar la situación para que la gente nos llame a equívoco, aunque muchos me están diciendo que es una cosa como fea que un país que tenga marca de 1 y 2, vamos a suponer que la República Dominicana pueda terminar con marca de 2 y 2 y gana su compromiso de hoy contra el equipo de México, podría pasar a la final. Ya la República Dominicana de por sí está en las semifinales, con todo y ese récord que tiene, ya está en las semifinales. Vamos a escuchar la primera llamada. ¿Quién me habla y desde dónde? Hello. Buenas. Ok, dame la manito ahí, Filiberto, por favor. Miren, la República Dominicana está clasificada por la siguiente forma, porque el cuerpo de lanzadores de nuestro país en la serie del Caribe no ha permitido esa gran cantidad de carrera. Le digo esto porque República Dominicana perdió el primer compromiso, 7 carreras por 6, fue un partido bien parejito y esa cantidad de carrera no fue la diferencia. ¿Cuál fue el partido de la diferencia? El encuentro que le ganamos a Cuba, 9 carreras por 2. Esa gran cantidad de carreras que permitió el picheo cubano es lo que lo tiene la cuerda floja ahora mismo. Venezuela. Ayer perdimos de Venezuela 2 vueltas por 1. Si usted suma las carreras, 6, 7, 8, 9, 10. El picheo dominicano apenas ha permitido 10 carreras en los 3 compromisos que han significado hasta el momento. Les reitero, el primer partido perdimos de Puerto Rico, 7 carreras por 6. El segundo lo ganamos contra Cuba, 9 carreras por 2. Y el de ayer de Venezuela terminó 2 vueltas por 1 a favor del conjunto de Venezuela. Con esas 10 carreras que el picheo dominicano ha permitido, con eso pasa. Porque eso se llama Ron Averaje y la República Dominicana pasó así a semifinales. Los demás equipos, su picheo ha permitido mucho más carreras. Y por eso todavía Cuba tiene posibilidad de clasificar a semifinales. Si Puerto Rico pierde hoy de Venezuela a segunda hora. Vamos a recibir la llamada. ¿Quién me habla y desde dónde? Hola, Natacha. Te hablo Luis Miguel. Dime Luis Miguel, cómo, dime. Primero, lamento la muerte de Ramón García Labrocha. Sí, señor. Y segundo, el equipo dominicano tiene un buen equipo para hacer carreras y dar batatos. Sí, señor. Y nada más dieron 3 y 4 y. Bueno, pero nos encontramos con un comehombre norteamericano que fue el abridor del conjunto de Venezuela que nos limitó bastante. Apenas pudimos marcarle una carrera. Si te das cuenta, Luis Miguel, ayer se hizo un total de 4 carreras. No, 6 carreras se hizo porque los 2 partidos terminaron de igual marcador. 2 vueltas por una, el de Venezuela contra República Dominicana. Y el equipo de Cuba derrotó a Puerto Rico por el mismo marcador. Estamos hablando de 6 carreras que se hicieron en el día de ayer. Vamos a recibir la próxima llamada. ¿Quién me habla y desde dónde? Sí, se habla a Paulino. Dime, Paulino, ¿cómo está todo por Higüey? Todo bien, hasta ahora. Dime, ¿te gustaría que Cuba siga participando? Sí, tengo la curiosidad. Me gustaría que siga participando porque todo el mundo tiene su alta y su alta. Sí. Y segundo, Dominicana creo que lo siento flujo. Porque Dominicana gana un solo partido a Cuba. Es el país que más flujo está. Sí que será una final con Venezuela, Puerto Rico. Mira, pasa lo siguiente, pasa lo siguiente. Recuérdense, señores, que a mí no me gusta echarle la culpa a nadie de lo que sucede. Pero el primer partido fue mal dirigido. Aunque el equipo no batió después del octavo, que fue el que perdimos con una ventaja 6 a 0. Pero posteriormente 6 a 1, se puso 6 a 2. Y el equipo dominicano perdió finalmente por dejarle bateadores de más. Tanto a Yuneski Maya como a señor Sar Segovia. Relé Bovino hizo el trabajo, pero ya ustedes saben la historia. Ahora bien, ayer no se batió porque tuvimos un lanzador muy bueno de Venezuela. Venezuela, que nos detuvo por completo. Vamos a recibir la próxima llamada. ¿Quién me habla y desde dónde? El siguiente abrazo de nuevo. Ay, dime Luis. Mira, yo quiero hacerte un día de esto, hacerte visitas, estar contigo en el programa. Ay, pero venga para acá. Hoy tenemos invitado en el de la noche. Vamos a ver cómo lo coordinamos. Un día de esto, cuando no tenga clase en el colegio. Voy a ver si estoy en una visita, estar contigo allá en el programa. Luis Miguel, estúdiamé. Que le estoy diciendo, como le digo yo a mi hijo, estúdiamé Luis Miguel. Sí, estoy estudiando. ¿Cuántos años tú tienes Luis Miguel? Yo, 16. 16. Ay, pero es un bebé. El segundo, doctor. Ay, Luis Miguel, qué chévere. Estudia, saca buena nota, que el que no estudia en este país no es nadie. Señores, vámonos con el material, que es bueno escuchar al ingeniero Puello Herrera, presidente de la Confederación del Béisbol del Caribe, para ver su opinión sobre la exaltación del Salón de la Fama de la Serie del Caribe y también la proyección que hay de tener a Cuba en esta Serie del Caribe. Doctor Puello, ¿qué tan importante han sido estas exaltaciones al Salón de la Fama para el evento que es la Serie del Caribe? Sí, yo creo que este ceremonial marca algo importante en la Serie del Caribe, que es la solemnidad que deben tener los eventos, todos los eventos que concurran en la Serie del Caribe. Esto es una idea que yo tuve desde hace ya bastante tiempo, que no solamente termina aquí, en esta ceremonial, sino que todo esto pasa directamente a Guaynabo, Puerto Rico, en el Museo del Deporte, donde tenemos ahí un sitial para colocar toda la memorabilia que tiene que ver con los exaltados. Pero realmente es un evento importante en la Serie del Caribe porque se premia a los que son los verdaderos protagonistas del evento. ¿Y qué ámbito de formato se ha visto de manera muy positiva? ¿Usted también lo ve así? Definitivamente. Incluso este formato me gusta muchísimo porque hay algo interesante. Tenemos dos semifinales y una final. Y todavía hasta ahora hay posibilidades de que todavía dos equipos, o por lo menos uno que es, bueno, Cuba, que aparentemente está descartado, no está descartado del todo. O sea, fíjate que no sucede como sucedía antes de que ya en apenas tres días, pues ya se sabía quién es, digo, podía ocurrir que se supiera que ya había un campeón en la Serie del Caribe. Y el formato anterior también, lo mismo que había en algunos periodistas que lo criticaron. Sobre todo ustedes recuerdan que el equipo dominicano ganó varios partidos. Entonces fue una final con México que tenía un récord negativo y entonces ganó México. Pero ambos formatos son ideales para este evento. Háblenos un poco del Puerto Rico 2015. Estamos trabajando desde ya con Puerto Rico. Héctor Rivera Cruz, ya hemos estado hablando de ello. Hay algo interesante que probablemente ustedes lo van a preguntar, pero lo avanzo. Si Cuba va a participar, ya Puerto Rico dio su visto bueno. Vamos a enviar esa comunicación al Departamento de Estado a través de Medioly Baseball para ver si logramos que Cuba participe como invitado nueva vez en Puerto Rico. Quiera Dios que no sea como invitado, sino ya con plenos derechos, siempre y cuando se levante el famoso embargo contra Cuba, que es lo que nos permite que Cuba participe ya como miembro activo de la Confederación del Caribe. Bueno, señores, para que se tengan bien pendiente el horario de los Juegos de hoy, les reitero, la República Dominicana clasificó para semifinales que arranca mañana. Lo que se va a disputar en el día de hoy es el lugar que puede ocupar la República Dominicana entre los primeros y cuartos. Recuerden que una semifinal de cuarto con el primero, segundo con el tercero. La República Dominicana ya le falta un solo partido, tiene una sola victoria, tiene marca de uno y dos. Es muy difícil que queden primero. Es decir, el primero hasta el momento se presenta para el equipo venezolano y el segundo para el equipo mexicano. La República Dominicana podría optar por un tercer lugar o cuarto. En el Estadio Nuevo Esparta, a las 3.30 de la tarde, 4 horas dominicana, porque recuerden que tenemos 30 minutos de diferencia. México contra República Dominicana. Claudio Vargas será el lanzador por el equipo dominicano. Y recuerden, Venezuela contra Puerto Rico a las 8 de la noche, un partido de vida o muerte para Puerto Rico y para Cuba, porque de perder Puerto Rico podría producirse un empate. En tanto, Venezuela está cómodo en el primer lugar. Vamos a hablar, como decimos, hablando de Venezuela. Vamos a terminar este primer bloque del programa con esta entrevista del guapo, Carlos Zambrano, un hombre que pasó por muchos equipos en el béisbol de las grandes ligas y que es una carta del triunfo con el equipo venezolano. Vamos a escuchar a Carlos Zambrano. Bueno, básicamente, Carlos Zambrano, vamos a tratar de reintentar detener a Carlos Zambrano con el audio específico. Carlos Zambrano que dice que definitivamente es un honor o no representar a Venezuela y que él sabe que los contendientes, tanto de República Dominicana como México, hay que cuidarse porque son equipos específicamente de República Dominicana que no han lucido como la gente esperaba hasta el momento, pero que es un equipo de cuidado. Vámonos a la pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a hablar de la situación de Michael Schumacher, baloncesto de la NBA y otros cortitos que nos restan. Bueno, señores, continuamos por aquí en Telefuturo Reporte. Recuerden que tenemos un programa especial a las 9 de la noche con el resultado del partido de primera hora, que es México contra la República Dominicana con el lanzador Claudio Vargas. Hace un momentito me llamó el amigo Paulino Desdiway hablándome que el equipo dominicano no ha lucido tan bien. Mira, para ponerle una referencia de cómo anda el equipo dominicano, está entre los líderes prácticamente de todos los departamentos. Bonifacio es líder de bateo con 800 puntos. Rony Paulino es el que sigue con 667. En anotadas está Bonifacio de segundo. En empujadas está Héctor Gómez entre los primeros tres líderes. Bonifacio reaparece en el liderato de Hit en esta serie del Caribe. En robadas está Héctor Gómez líder con dos, aunque hay varios empatados con dos y con uno. En ganados y perdidos, la situación ahí es que está difícil, pero en efectividad la República Dominicana, el norteamericano Leicester, que fue el que tiró contra el equipo de Cuba, tiene efectividad de 0.00. Si terminara ahora mismo el equipo dominicano estaría prácticamente conformado, el equipo todos estrella de jugadores dominicanos. Recuerden que hay materiales metálicos, que son premios metálicos, que se le dan a los peloteros, donde Bonifacio estaría ganando el título de bateo, también en bases robadas tendríamos a Héctor Gómez, y así sucesivamente sería la situación que se está dando. Vámonos con la Fórmula 1, aunque ya no pertenece a la Fórmula 1, aunque fue un ganador y fue la superfigura de la Fórmula 1, para mí todavía es la figura número 1 de la Fórmula, ya que ganó 7 títulos. Michael Schumacher, recuerden que tuvo un accidente hace ya más de un mes, esquiando en los Alpes de Francia. Pues la situación de Michael Schumacher es que sus médicos lo están despertando del coma inducido lentamente para ver si se recupera por completo. Esto es un buen síntoma, según me dijo un médico, amigo, porque está respondiendo ya tanto a la cirugía como a los medicamentos que se le están suministrando en lo que es este estado vegetativo, aunque es inducido. Es decir, está dando señales de recuperación, está teniendo algún tipo de indicio de que su salud podría recuperarse. Recuerden que fue un accidente muy feo, el casco protector lo ayudó, lo mantuvo con vida, se puede decir porque su cabeza chocó contra una roca y esto llevó que Michael Schumacher todavía esté con vida. Muchos decían como Alan Proff que definitivamente cuando usted es un atleta de alto rendimiento, de competición, de adrenalina, es muy difícil que usted se retire y se siente. ¿Por qué? Porque ese tipo de atleta, y más cuando son tan exitosos, se tienen que mantener en la vigencia del público en sentido general. Y ese es Michael Schumacher, un hombre también muy agradable en cuanto al trato con sus compañeros de la época y con los pilotos jóvenes de la Fórmula 1. Vamos a reiterar, ah, una noticia antes que se me escape. El señor Cristiano Ronaldo estará participando hoy en el partido de ida con el Real Madrid. Cristiano Ronaldo, recuerden que tiene lo que es una sanción por agredir a un jugador adversario, jalando el pelo y también tirándolo al suelo. Ese Cristiano Ronaldo, el que ganó recientemente el Balón de Oro como el mejor jugador de fútbol del mundo. Vamos a poner la pizarra, muchachos, para despedirnos así nuestro programa en el día de hoy, diciéndole que República Dominicana tiene compromiso contra México. Ya clasificado. Es que nadie me diga, ay, qué República... Clasificado, no suden, eh, clasificado. Clasificado para las semifinales. Dice uno de los muchachos que vamos para la final y vamos a ganar también. México se enfrenta a República Dominicana a las 4 de la tarde y Venezuela contra Puerto Rico y Carlos Baerga, dirigente del equipo de Puerto Rico. Y la pizarra, recuerden que lo liderea Venezuela-México-República Dominicana en el tercer lugar clasificado. Lo que podría definirse es si queda definitivamente en el tercero o se queda en el cuarto, pero muy difícil, muy difícil. Podría estar entre el tercero y segundo solamente porque numéricamente no tiene posibilidad de igualar con Venezuela que está en el primer lugar, que va a clasificar de primero para la serie semifinal y se va a enfrentar al equipo que quede de segundo. Esa es la situación. De mi parte es todo. Nos vemos ahorita a las 1 y 30 de la tarde en Noticias 23 y también a las 9 de la noche, emisión especial de Isla Margarita, Venezuela con Manuel Díaz. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!